¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más de MbPodcast. Yo soy Marcel Barascut y los invito a que visiten el sitio mb.gt en donde esta entrevista con Alberto Soto, el fundador de TUNART, va a estar disponible en formato de video, formato de audio y formato de texto. Así que si en dado caso quieren leer un pequeño resumen previamente a escuchar el podcast, los invito a que lo hagan en mb.gt. Tenemos hoy a Alberto Soto, él es el fundador de TUNART. Nos vas a contar un poquito de esta empresa, también tiene una empresa que surgió hace la pandemia, que se llama Macachi, que nos va a contar también un poquito. Pero Alberto, me han hablado muchísimo de vos, he escuchado los premios que has ganado, las competencias que has participado y para tu edad creo que es algo admirable, así que felicidades y gracias por estar acá queriendo platicar de este mundo, que la duda que más me resuena es, te tocó aprender todo el tema de pescados. O sea, de peces y la fauna acuática. Pero contanos cómo fue que empezó todo esto de TUNART, de dónde aparece esa idea y esa necesidad. Buenísimo, gracias por invitarme acá. Bienvenido. Hola a todos. Bueno, el proyecto empieza en el 2018, digamos que nace, o el descubrimiento de la oportunidad, ¿verdad? Nace en el 2018. Una vez yo estaba en un restaurante de sushi y le pregunté a la dueña del restaurante que si el pescado que usaba era nacional. Y ella me dijo que no, que el pescado nacional era una basura, así textualmente una basura y que ella trabajaba pescado importado y que prácticamente todos los restaurantes de sushi en Guatemala trabajaban pescado importado porque era de mucho mejor calidad que el producto nacional, porque no querían arriesgarse a enfermar a sus clientes ni que les dieran un mal comentario de la calidad del pescado. Entonces preferían trabajar producto importado. Le pedí si me daba permiso de ver el pescado que importaban y trajo así un filete de pescado congelado, era atún, atún congelado, y decía producto de Vietnam, fecha de producción enero de 2017 y nosotros estábamos en febrero de 2018. Entonces yo le dije, esto lleva más de un año congelado y aún así es mejor que el producto nacional. Y ella me dijo, sí, es mucho mejor que el producto nacional. Y realmente me pareció impresionante. Dije, ¿cómo es posible que un producto que lleve un año congelado y que venga de tan lejos, sea mejor que el nacional? Y la manera en que ella se refería al pescado local, al pescado de Guate, hacía sonar como que el pescado, es decir, la especie en sí del pescado era mala. Ya, como que la raza. Como que, ajá, como que la variedad de los pescados de Guate son malos. Eso es como yo lo entendí. Y al terminar la reunión con ella, pues me metí a internet. A mí me quedó esa espinita porque yo valoro mucho Centroamérica, Guatemala, y yo sí creo que nosotros tenemos buenos recursos y todo, y cuando alguien me dice que algo de Guate es malo, a mí me hace chispas el cerebro. Ajá. Entonces, lo primero que hice fue meterme a internet a ver cuáles eran las especies de pescado que habían en Guatemala, en las costas centroamericanas, en las costas de Guate. Pacífico y Atlántico. Pacífico y Atlántico. Entonces, había un informe de la USAC, ¿verdad?, de monitoreo de especies en Guatemala, y había un informe de la FAO que decía que Centroamérica es una de las regiones con mayores poblaciones de atún aleta maría en el mundo. Dije, ¡guau! Cuando el filete de pescado, que estaba congelado, o el lomo de pescado, acababa el caché a leer que su nombre científico era Túnus albacares, el nombre científico de ese atún. Entonces, cuando veo en el informe de la SIAT, de la FAO, que es Food Administration Organization, que es la misma especie, ¿verdad?, y que en Guatemala abunda, entonces fue ese gran descubrimiento de decir, el pescado es bueno, es el mismo pescado, lo mismo que viene de Vietnam, está en nuestras costas, de hecho puede que sea el mismo pescado porque es migratorio. Entonces, a veces está en las costas vietnamitas, y durante otra época del año está en las costas guatemaltecas, porque compartimos el océano pacífico. Entonces, fue como un ajá de descubrir que el producto local sí es bueno. Entonces, fue la hipótesis del negocio, que yo veo los negocios no tanto como, ¡ah, negocios! Si uno lo ve de una manera metodológica es el aplicar el método científico, donde a través de la observación se pueden formular hipótesis de por qué surgen y funcionan las cosas. Entonces, la primera hipótesis en mi caso fue decir, ok, el producto nacional es bueno, el problema ha de ser la gente, ¿verdad? Porque si el producto es bueno, pero en el mercado llega malo, llega arruinado con riesgo de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, algo en la cadena de producción o de valor, algo se está haciendo mal que estropea la calidad. Entonces, la hipótesis fue, el producto es bueno, la gente es malo. O los procesos son malos, los procesos que la gente aplica. Entonces, fue una labor de meses de aprendizaje. Primero, ok, aprender cómo lo hacen los japoneses, cómo lo hacen los vietnamitas, por qué los asiáticos sí pueden vender su pescado en el mercado internacional y el guatemalteco no puede vender su pescado ni en el patio de su casa, no puede venderlo ni en su propia ciudad. Entonces, aprender cuáles son las buenas prácticas y luego ir a descubrir cuáles eran las prácticas guatemaltecas y descubrir que no se hacía bien, ¿verdad? Pero, Timo, ¿cómo fuiste, para entrar en contexto, uno, cómo supiste a qué dedicarle el tiempo? O sea, identificar, entiendo que sos economista. Sí. Ok, entonces también sabes de que, ok, ¿será que el mercado del atún o el tema de peces es bastante amplio en Guatemala como para yo poder dedicarle el tiempo para ver si vale la pena meterle estos seis meses de cabeza y esfuerzo? O sea, ¿sí tenías como que ese price on the ice, o sea, ice on the price? Que vale, exactamente, eso sí, todo eso lo vi. Ok. Porque todo eso es, uno, conforme uno va emprendiendo, uno va aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía un emprendimiento de café, y te tengo todavía, de té y café, donde la oportunidad del té era buenísima, pero el tamaño del mercado era muy pequeño. Claro. Entonces, uno dice, ah, y finalmente encontré una oportunidad de océano azul, como dicen. En realidad era un océano, era un charco, un charco azul, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí es donde uno se desilusiona. Entonces, bajo ese aprendizaje, todo este proceso suena largo, pero en realidad fue una noche de investigar en internet. Ok. Y un fin de semana de irme al puerto a preguntarle a los pescadores cómo hacían las cosas. No le había dedicado mucho tiempo todavía. Entonces, sí me quité la espinita. O sea, lo que más tiempo me tardó fue ir al puerto y entrevistar a los pescadores y ver más o menos qué hacían y descubrir qué estaban haciendo mal, ya teniendo de referencia la manera en que lo hacen los asiáticos. Y todo este aprendizaje en internet, ¿verdad? Entonces, ya cuando me di cuenta que había una oportunidad ahí de mejora, me fui al Ministerio de Agricultura. Y con mi carnet de estudiante dije que estaba haciendo un trabajo universitario y necesitaba ver las importaciones de pescado. Porque todos los productos alimenticios que entran al país, pues pasan por el Ministerio de Agricultura. Entonces, tiene esa data el MAGA de qué se importó e incluso a qué valor. Ok. Entonces, la gente del MAGA me dio todas las especies de hidrobiológicos. Hidrobiológicos es pescado, ¿verdad? O camarones. Ajá. Todo lo que viniera importado, me dio toda esa tabla de Excel y decía ahí los volúmenes importados, los precios a los que se reportaban en aduana y el precio total. O sea, tuvieron el valor del mercado en Guatemala. Literalmente. Entonces, era un mercado multimillonario. Entonces, dije, pucha, era un mercado multimillonario. Y está relativamente fácil resolver el problema. Sí, porque nadie está ofreciendo, no hay oferta interna. Hay oferta interna y mucha, pero ninguna cumple con un estándar de calidad internacional. Ya. Porque picoperos que te ofrecen camarón y te ofrecen filete pescadito, los encontrás en cada esquina. Ajá. Pero ellos solo llegan a un nicho de mercado. Pero hay todo otro nicho de mercado que estaba siendo insatisfecho. Porque por más que quisieran, porque saben que está el pescado, saben que está el producto, pero los estándares de los vendedores de ese producto no cumplen con los estándares que requiere todo ese nicho. ¿Qué serían empresas o restaurantes? Cadenas importantes. O sea, que ya te ofrecen ISO. Hoteles importantes, cadenas que ya necesitan licencia sanitaria, necesitan ir a inspeccionar tu planta, que cumplas con BPMs, que cumplas con HACCP. Entonces, es un mercado importante. Todos esos restaurantes así de ceviches de a 35 pesos en un pick-up en una esquina de la zona 9, ese no es el mercado. Claro. Ese mercado es para toda la gente informal, que es como se manejaba la industria. O sea, vos no entraste a competir, digamos, sino que vos viniste a suplir una demanda insatisfecha. Ajá. Correcto. Una demanda que estaba siendo satisfecha por un producto importado. Claro. Sí, sí, sí. Acaba el... O sea, sí estaba siendo satisfecha, pero no de la mejor manera. Claro. Y también no dejando lo que... O sea, dentro de la parte de Guatemala y Centroamérica tuya, bueno, este dinero se va. Todo lo que vos compras se va para otros países o para impuestos. Está generando fuentes de empleo en Vietnam, en Filipinas, en China. Claro. Y mientras tanto, nuestros compatriotas en las comunidades costeras ven jodidos. Ajá. Entonces, es como una manera de dejar el dinero en la economía local. Pero entonces, vos lo que entendiste fue, ok, viendo estos reportes, pero lo que entiendo de tu NART es que específicamente es exportación. Ajá. Entonces, ahí viene la siguiente parte. Todo el negocio y toda esa fase de descubrimiento se basó en la necesidad del mercado local. Ajá. Ajá. Pero en el proceso nos dimos cuenta... Que el mismo problema que tenían las empresas y los restaurantes guatemaltecos, lo tenían los restaurantes de Estados Unidos. Donde tenían una necesidad de un producto de calidad que no estaba siendo satisfecha porque sus proveedores todos venían de Asia. O la gran mayoría venían de Asia. Ajá. Entonces, nos dimos cuenta que en vez de entregar el producto guatemalteco en Guatemala, lo podíamos exportar hacia el mercado extranjero a muchísimo mejores precios. Porque el poder adquisitivo de Estados Unidos es mil veces mayor que el de Guatemala. Ajá. Entonces, en Guatemala te pelean el precio de todo. Entonces, tus márgenes son así, mientras que el gringo, el dueño de un restaurante de sushi en Nueva York, tiene tanta plata y vende tan caro su plato. Un siring en una mesa te vale mil dólares, ¿verdad? Entonces, te pueden pagar los mejores precios. Literalmente los mejores precios del mundo. O sea, no hay un mercado que pague mejores precios por el pescado que un restaurante japonés en una ciudad como Nueva York. Claro. Y eso fue un transcurso de seis meses. Todo esto. Digamos, estos aprendizajes, esos insights que tuviste obteniendo. Eso ya más o menos como de un año. Ah, bueno. Sí, porque... Pero el proyecto, porque el proyecto ya iba avanzado, ¿verdad? El proyecto, o sea, veníamos trabajando con lo que teníamos. Íbamos haciendo descubrimientos en el camino. Entonces, el descubrimiento de mejor exportar fue un descubrimiento que se hizo más o menos, más o menos como al año. De ya estar trabajando en el proyecto. Porque mi interés, o sea, me llama mucho la atención lo rápido que lo llevaste al siguiente nivel. ¿Me entiendes? O sea, uno no tenía ningún conocimiento de todo el tema de hidroalim... Hidrobiológicos. Hidrobiológicos. O sea, te tocó investigar de qué tipo de peces. Toda esta parte. Después, la parte de la cadena de suministro local. O sea, la tuviste que haber dominado como para decir, ah, bueno, sí, funciona, no funciona. Podemos llegar hasta aquí. Existe mercado. Y luego tirarte a exportarlo. Ya en un país en donde, obviamente, las reglas de juego son un poquito, pues, no un poquito, distintas. Y tal vez un poco más competitivas. Para ya estar exportando en un año, creo que es bastante bien. O sea, bastante acelerado. ¿Qué crees que hizo eso? ¿Crees que, no sé, tenés esa claridad de negocios en donde todo es lineal y decís, ok, listo. O sea, los pasos que hay que hacer son estos. ¿Tuviste un mentor entre un inversionista que tuvo experiencia en exportación de alimentos? ¿O qué fue lo que hizo que en un año pudiera hacer ese salto? Bueno, desde que nació la empresa, desde que nació la idea, fue febrero. Pongámoslo eso como el mes cero, el momento cero. Bueno, a un año, la empresa estaba desarrollada a nivel modelo de negocio. Todo estaba clarísimo a nivel modelo de negocio. Eso ya es febrero de 2019. Que vale en febrero. Nosotros nos fuimos a la regional de Hold Price en México. De ahí fuimos a la aceleradora. La aceleradora nos ayudó mucho. Nos fuimos a la aceleradora de julio a septiembre. Y de septiembre a noviembre levantamos el capital de inversionistas. Y para diciembre de 2019 ya estábamos montando la planta de procesamiento. En San José. En Puerto San José. Y ya estábamos convirtiendo todo el bla, 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 que venía de un año atrás, un año y medio atrás, en realidad. Claro. Porque todo fue bla, bla, bla. Todo fue... Pero un buen bla, 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 bien hecho con facts. Sí, con puros facts y con pura realidad. No es... Yo creo que... Lo bonito de este negocio, yo siempre digo eso. Los mejores... Las mejores ideas de negocio no son ideas. Son descubrimientos de problemas. Claro. Cuando alguien... Cuando descubrís un problema, ahí tenés un negocio. Entonces, mucha gente... Interesante. Mucha gente comete el error de pensar que su idea de negocio va a venir ellos sentados en el sillón de su casa. Pensando en la idea de negocio. El idea room. Ajá. De que hay un idea room y hay un montón de elementos creativos. Entonces, según ellos, con todos estos elementos creativos del idea room, se van a llenar de creatividad y están ahí. Ajá. Bullshit. Bullshit. Ahí son ideas que no van a servir. Ajá. Porque el ser humano, el error del ser humano es pensar que nos endiosamos demasiado y creemos que nosotros como seres humanos somos ¡Oh! ¡Pfff! Ideas. No. De hecho, la creatividad y la innovación es descubrimiento. Es a través de tus sentidos, ves cosas. Entonces, usas herramientas conocidas para mejorar sobre eso. Claro. Pero realmente los verdaderos descubrimientos y los ajá moments y las ideas buenas realmente es descubrimiento. Entonces, es en la calle. Esta no fue una idea de negocio que, a ver, una idea de negocio con pescado. Se lo había yo en un idea room. No, fue en un restaurante de sushi y yo estaba vendiendo café. Ajá. Yo estaba hustling con café. Estaba tratando yo de sacar adelante mi changarrito, mi vida, vendiendo un producto. Y estando en la calle, y estando ahí, se presentó esa oportunidad y fue verla, ¿verdad? Gracias a Dios. O sea, la identificaste, pero también lo importante fue que la validaste en el sentido de que, ok, sí hay algo que se puede hacer. Sí. Ahí no te quedaste solo, ah, sí hay que hacerlo. No, sino que investiga. Creo que la parte de descubrimiento e investigación es en donde la gente se queda atasada. Sí, y ahí es donde sí hay un poco el factor de, de, la gente dice, bueno, ser emprendedor se nace o se hace, ¿verdad vos? No sé qué tanto se nace, yo creo que no se nace, pero sí se nurture desde, desde tu niñez. Sí. Porque yo desde niño siempre tuve una naturaleza curiosa, toda la vida, toda la vida, siempre fui curiosísimo. Yo me metía y quería conocer, veía un bichito y quería descubrir por qué el bichito tenía la piel así, por qué tenía las patas así, y me ponían una lupa a verlo. O sea, mientras que otros niños estaban ahí, eh, eh, matándole. Un payaso, ¿verdad? Ahí jugando con payaso. Yo nunca vi caricaturas, no veía caricaturas, no veía caricaturas, me aburrían. A mí me gustaba ver Nagio, History Channel, Discovery Channel, Animal Planet. Sí. Todo el día me pasaba viendo eso. Entonces, ahí es donde tal vez sí nací un poco diferente, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? O tal vez algo en mi crianza me hizo ser así. Claro. Pero sí, siempre tuve esa naturaleza curiosa. Si me decís una cosa, y yo no estoy seguro de lo que me estás diciendo es real o no, siempre me voy a meter en internet a leer más acerca de lo que, a validar. Es mi naturaleza. Pues sí, y digamos en la etapa donde vos estabas con tu, con tu, con tu, pues, proyecto de café. Vos estabas, o sea, de cierta manera ya estabas emprendiendo en un proyecto. Ya estaba emprendiendo, estaba en el último año en la UTA. Te llamó la atención esto y te metiste, ¿y qué pasó? O sea, dejaste el café, ya lo tenías sistematizado. Porque eso también es otro tema. Creo que la gente curiosa como vos y yo es que siempre estás como, bueno, qué interesante esto. Y en la nada puede ser que te aparezca algo más interesante. Entonces, te llama la atención aquello. ¿Cómo hiciste como para no seguir en ese círculo vicioso en donde nunca vas a parar? Porque siempre va a haber algo más interesante. Esa es buenísima pregunta y es totalmente válido. El famoso jack of all trades, master of none, ¿verdad? Lo que sucede en, hay gente que se mete a mil proyectos por meterse a mil proyectos. Yo tengo una meta en la vida. Bueno, tengo varias metas, ¿verdad? Pero tengo una muy importante que es mi meta profesional para poder yo convertirme en algo más a futuro. Pero yo tengo un deadline que a los 35 años, tengo mi meta que quiero lograr tener mínimo un billón. Esa es mi meta. De dólares. De dólares. De dólares. ¿En activos o cash? Lo que sea. En activos. En activos. Pero ya significa que en cash generas también mucho, ¿verdad? Quiero obtener por lo menos un network de 1 billion. Y uno dice, ¿pero por qué tanto? Porque tengo una meta aún más grande después de los 35 años. Que es una meta política. Claro. No nos vamos a meter a hablar de eso. Entonces. ¿Cuánto se hace ahorita? 24. 24. Entonces, una meta sumamente ambiciosa requiere una planificación muy estratégica. De cómo lo vas a lograr, ¿verdad? Ejemplo. Si vos tenés una reunión mañana a las 6 de la mañana en Shela. ¿Qué tenés que hacer para poder llegar a las 6 de la mañana a tu reunión en Shela? Me voy hoy. A las 9 de la noche. Empezás a planificar. Sí. Cabal. Me voy hoy. Escucho un podcast. Llego en la noche. Obviamente te dormís. A las 5 de la noche te... O sea, ya tienes un plan. Tenés un plan. Porque tenés un deadline. Claro. ¿Verdad? Y es un deadline difícil. Puchica, a las 6 de la mañana, Shela. Te saca tu zona de confort. Claro. Pero empezás a actuar. Ajá. Para cumplir. Entonces, lo mismo. Yo me puse esa meta cuando yo estaba como en primer año de la U. Una meta sumamente ambicioso. Es como llegar muy temprano a un lugar que está muy lejos. Claro. Entonces, te obliga a planificar y actuar desde ya. Ajá. ¿Verdad? Entonces, yo dije, bueno, para lograr esta meta tengo que emprender. Sí o sí. Entonces, nuevamente, como yo no soy un genio. Yo soy una persona común, corriente, como todos los demás. Además, me tuve que meter a emprender en lo primero que se me vino a la mente. Y se me vino a la mente. Emprender en el mundo del café. Eso no fue descubrimiento. Fue idea. No, fue un descubrimiento. Fue una idea. Ajá. Me gusta el café. Vengo de una familia de cafeicultores que venden su café, pues, a granel. Nunca han sacado una marca. Entonces, me voy a meter a eso. Entonces, y me metí. Y le di, y le di, y le di. Pero sí me estaba dando cuenta de que me esforzaba mucho y el retorno era pequeño. Entonces, si yo no tuviera una meta ambiciosa, probablemente ahí me quedo. Claro. Pero yo me daba cuenta que me desgastaba mucho y el retorno sobre, no mi inversión, en términos económicos. Mi inversión en tiempo y en esfuerzo era pequeño. Claro. Entonces, dije, y me daba cuenta que estaba muy competido. Ya. Muy competido. Y tal vez por eso era que no tenías tanto retorno. Exactamente. No era una oportunidad de negocio. Sí, y a dos años era como que. No estaba resolviendo un problema. Claro. Era un problema que, ese problema se resolvió en 1860, cuando el café vino a Guatemala. Ajá. ¿Verdad? Entonces, migré al té. Entonces, ahí fue donde sí vi una oportunidad. Todo el mundo en Guatemala vende café. Ni modo, somos un país de caficultores. Ajá. Yo me quemaba las pestañas tratando de encontrar diferenciadores. Ajá. Y por más bueno que fuera mi diferenciador, ellos no me compraban porque le compraban a su primo, a ellos mismos, porque son caficultores. Y es como de ti también. Ajá. Ah, entonces, no puedes competir contra la familia y amigos. Ajá. Entonces, yo dije, aunque sea el té, porque nada menos que sean primos de un chino, ¿va? Ajá. Pero un té, seguro, porque productores de té en Guatemala no hay. Entonces, sí vi que había una oportunidad ahí. Pero el descubrimiento es que sí, la oportunidad es buena, pero el mercado es chiquito. Ajá. Entonces, rápido, ah, sí, fácil conseguir clientes, pero te consumen poco, ¿verdad? Entonces, ah, me comí el mercado. Es un mercado así. Claro, claro. Entonces, monopolio de siete personas. Ajá. Bueno, quisiéramos monopolizar. No, tampoco. Entonces, yo no soy una persona que tira la toalla. A mí no me gusta tirar la toalla. Yo no me rindo, soy muy... Entonces, yo no estaba tirando la toalla. Yo seguía dándole, y dándole, y dándole. Porque hay un dicho que dice, un mono nunca suelta a una liana a menos que tenga otra agarrada. Ajá. ¿Verdad? Yo no iba a soltar a mi liana. Me daba de comer. Me daba para mis chicles, para mis salidas. ¿Verdad? Y estaba aprendiendo. Entonces, yo nunca tiré el negocio del té, ni el café. De hecho, sigue el negocio y sigue. Mi tiempo se lo dedico ahora a tunarte. ¿Verdad? Es decir, al ver tu soto, dedica su mente a tunarte en este momento. Pero el proyecto de Utopía continúa. Ajá, ¿verdad? Solo que son otras personas las que le están dedicando. Sí, vos ya leíste tu valor. Ahora es como que, bueno, ya. Ajá. Solo si decíamos... Ok, entonces... Entonces... Estamos hablando del plan. Ajá. Entonces, por eso yo decidí meterle candela al proyecto de tunarte. Porque vi que había un problema social enorme, que va muy de la mano con mi misión en esta vida. Mi misión en esta vida no es económica. De hecho, yo soy una persona, no uso relojes ni nada. Yo estoy tranquilo. Minimalista, o sea, por estoico. Mientras menos necesito para ser feliz, más feliz soy. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, esa es mi filosofía. ¿Verdad? A nivel económico. A nivel material. ¿Verdad? Entonces, este... A los 35 vas a ser billonario. Entonces, tenés que hacer un plan. O sea, desde los... Bueno, 18, creo que yo, porque tu primer año de la U. Ajá, 19. Ahí fue cuando... 17 fue tu primer... 16. 16 años fue tu primer año de la U. Sí. Ok. Sí, estoy... Entonces, no sos común, papá. No, sí, ok, sí. O sea, no sos tan común, pues, porque... Ok. Va, la cosa es que... La cosa es que... Yo sí me di cuenta que... Estar vendiendo café no me iba a llevar a este plan. Claro. Ajá, lo que estoy haciendo ahorita no me va a dar a donde quiero llegar. Ajá. O me va a poner muy difícil. Claro. Mientras más te esforzas acá, más puedes flexibilizarte acá. Ok. O sea, mientras más, ¿verdad? Hay que meterle más candela al inicio, ¿verdad? Para luego ver si tenés que seguirle matiendo candela o si ya vas bien a un track. Claro, hablando de tiempo de vida. Digamos, en tu caso, a los 17 que hayas entrado con ese mindset, te estoy seguro que ahorita a tu edad, hay mucha gente que está comenzando. Vamos a comenzar desde hace 7 años. Exacto. A vos. Exacto. Esos 7 años de sacrificio son los que te están dando ahorita la facilidad de... Sí. ...de acercarte a esa meta. Exacto. Exacto. Entonces, yo vi en Tunart, o en ese momento ni siquiera era Tunart, solo era una oportunidad de resolver un problema social, un problema de mercado y hacer pisto, ¿verdad? Y crecer a nivel empresarial para lograr esto. Ajá. Entonces, lo vi como una buena oportunidad. Sí, un escalón... Ajá. Dije, este sí es una buena... Este es un buen camino. Ajá. Es una buena ruta que me va a llevar, ¿verdad? Es como un... Puedes tomar el camino empedrado, lleno de espinas, o puedes tomar la carretera asfaltada. Entonces, yo vi en Tunart una carretera mucho más asfaltada hacia el destino, ¿verdad? Entonces, la tomé. La tomé. Y a mí me gusta siempre preguntarle a todo el mundo. Le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi papá, a mentores, a amigos. Les digo, para escuchar qué dice la gente. Hay una cosa que dice, en el consejo de muchos se encuentra la sabiduría, ¿verdad? Y hoy le estaba diciendo a la gente que me quería meter a este proyecto del pescado, que había una oportunidad específicamente en la Tun. Entonces, me decían, hombre, todo el mundo me dijo que no, que no me metiera. Pero aún así lo hice. ¿Pero por qué te decían que no? Estás en la U, encima ya tenés Utopía, ¿qué andas? No, hombre, ¿qué vas a estar loqueando? No. Focate. Jack of all trades, master of none. Pero yo no lo hacía por hacer mucho. No era por Jack of all trades. Yo estaba dispuesto a tirarme all in. Sí, porque hay veces en donde tal vez, y me pasó a mí, que era como que vos, yo sentía que yo tenía que estar haciendo algo. Y ahí es en donde uno se empieza a involucrar en cualquier proyecto que se le cruce. Antes voy a empezar a traer, no sé qué, antes voy a empezar a vender aquí llantas. O sea, voy a empezar, entonces como que te empiezas a ir a... Tu mente se dispersa. Solo con el afán de estar haciendo algo y sentir que estás haciendo algo. Entonces vos no lo estás haciendo por eso. Vos serás como que, ok, esto va dentro de la estrategia de que, ok, este input me va a traer más output que este input que estoy haciendo actualmente. O sea, sí hay un plan, ¿me entiendes? No solamente lo estás haciendo porque, ah, ok, se me ocurrió esto, entonces lo voy a hacer, sino que sí. Y prácticamente yo a nivel mental, o sea, Alberto Soto dejó botado Utopía. O sea, Utopía a nivel de S.A. sigue siendo mío, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pero a nivel de que, Alberto, ¿qué porcentaje de su tiempo se lo dedica a Utopía? Menos del 1% de su tiempo. Pero sí lo dejaste funcionando. Funcionando. O sea, sí estableciste procesos, sistemas. Porque también hay una cosa importante. En el proceso emprendedor, no te demora 24-7, pues. Por ejemplo, cuando estás empezando en el idea stage, it's not a full-time job. Se vuelve un full-time job cuando ya es una empresa. Y ya tenés clientes, proveedores, tenés que cobrar, tenés que pagar, tenés que distribuir. Ahí se vuelve un full-time job. Cuando estás en el proceso de modelo de negocios, validación de modelo de negocios, el pitch, hablar con inversiones estás aquí. Ahí no te ocupa demasiado tiempo. Entonces, yo continuaba operando Utopía, pero ya trabajando en cómo dejarla autónoma. Ya. Que prácticamente se fuera solita. ¿Verdad? Entonces, ya no le estaba metiendo tanto a las ventas. Ya estaba en un proceso más de acomodarme. Acomodarme. Y me ayudó a haber cerrado muy buenos clientes, Utopía, que hoy en día continúan con la empresa. Y el crecimiento de ellos me genera un crecimiento. Pero entonces, ya no se volvió una empresa enfocada en crecer, 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 marketing, marketing, marketing. Me enfoqué en calidad de producto y no fallarle a los clientes actuales. Los clientes fieles, mantenerlos fieles con calidad de producto y precios competitivos. Eso es interesante porque si te das cuenta, el primer chance que es la ideación, es en donde tal vez los emprendedores es donde agregan valor. Y en la parte de automatización, y eso cuando son solo tareas y repetitive tasks, o sea, ¿qué es lo que tengo que repetir? ¿Cómo lo meto en un sistema? ¿Qué software meto aquí? Porque ya sabes de qué se vende, ya no se vende a qué precio, quiénes se lo compran. Administración, ¿verdad? Ajá. Ya lo puedes delegar. Sí, exacto. Por ejemplo, yo soy muy mal administrador. Me aburre. Si lo he tenido que hacer, lo he tenido que hacer. Pues no me lo disfruto. Entonces, entender, ¿verdad? Porque la gente dice, ah, no, que esta gente, ahí sí, la importancia de encontrar un buen equipo, ¿verdad? Yo no entiendo, yo me enfoco en mis fortalezas. Yo no trato de mejorar mis debilidades. Trato de no... De aprender, ¿verdad? Así como para... Ajá, lo básico, ajá. Saber, entender, pero procurar dedicar mi tiempo a mi fortaleza. Uno tiene que dedicarle su tiempo a sus fortalezas. Y sus debilidades, si intentas trabajar demasiado en las debilidades y decir, ah, que sigo aquí, sigo aquí, te vas a desgastar, ¿verdad? No está en tu naturaleza. Mejor delegársela a alguien que sí le nazca, ¿verdad? Es como los incentivos alineados, ¿verdad? En ese caso es un incentivo natural, alineado a un proceso, ¿verdad? Sí, te entiendo porque creo que ese es en donde muchos a veces se encuentran y ese es en donde los, digamos, un fundador es como un constructor. Ajá. O sea, vos pones las piezas, fuiste el que investigaste, entonces de cierta manera como que, ok, esa claridad, esa visión, esa habilidad de poder escribir una visión, no todo lo tienen. Y creo que ese es donde es tu fortaleza y estoy seguro que es el mío también. Pero ya la parte de, bueno, ahora quedarte aquí, ver que todo funcione, siento que ese es donde yo ya pierdo el gancho y ahí es donde me empiezo a fallar. Exacto. Y creo que es lo que te pasa a vos. Entonces, sí creo y comparto bastante lo tuyo de trabajar en las fortalezas para seguir creando esas visiones para que solo después solo entres a sistematizarlo y que funcione. Exactamente. Exactamente. Y ahí es donde entra el valor de los cofundadores, de los socios, ¿verdad? Entonces, en el caso de Tunart, Tunart no existiría sin otras dos personas claves en la empresa, que son el gerente comercial y el gerente operaciones, que son cofundadores de Tunart también. Y son igual de importantes. Tenemos el mismo nivel de importancia. Porque uno no existe sin el otro. Claro. Y el otro no existe sin el otro, ¿verdad? Porque yo construyo castigos de papel. Se me caen. Si no hay una persona a mi lado, que su especialidad sea cimentar eso, ¿verdad? Entonces, llamémosle el arquitecto que hace los planos y luego está el ingeniero que lo ejecuta, ¿verdad? Y el arquitecto siempre vela que la ejecución vaya de acuerdo al plan, ¿verdad? Y así es como se hace una obra, ¿verdad? Aunque tal vez en el mundo de los negocios no es tan correcto usar la analogía del arquitecto y el maestro de obra, porque una construcción finaliza, ¿verdad? Mientras que una empresa le es que no finaliza. Es ongoing, ¿verdad? Pero es más o menos la idea. Sí, sí, sí. La construcción puede ser un producto, puede ser un servicio que al final es como que se tiene que mantener. Pero interesante, ¿vos cómo, al momento que te ideaste o cuando descubriste la solución a este problema, digamos, cuando dijiste, ok, aquí hay una oportunidad, ¿cómo fue que trajiste o cómo fue que pescaste a estos dos cofundadores basado en qué? O sea, dijiste, yo con él tuve experiencia antes, aquel es bueno para mate en el colegio. No sé, ¿cuáles fueron tus variables en lo que dijiste este gerente comercial y este gerente administrativo? Mira, este, leer un montón en internet acerca de los tipos de personas. A mí me gusta mucho un test que se llama Myers-Briggs Personality Test. ¿Las 16 personalidades? Sí, esa es. Cabal, uso, digamos que es muy importante en mi toma de decisiones sobre qué persona va a entrar al equipo o no. Porque en una entrevista de trabajo, cualquier persona te puede echar una gran parte. Claro, viene con la gana de quedar bien con vos. Pero en un examen psicológico te empiezan a tirar traits, underlying traits, o sea, cosas que no estás viendo en esa entrevista. Porque en la entrevista son 30 minutos donde él va a hablar lo que él tiene que hablar para ganarse ese puesto. Claro. Y si está sentado en la entrevista es porque quiere el puesto. Claro, y va a ser lo posible. Entonces va a hablar, bla, 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 que vaya de acuerdo al puesto. Pero cuando ves que su perfil psicológico te dice que él, si es un puesto operativo, pero su perfil psicológico te dice que él es muy imaginativo y muy emocional, ¿verdad? Y toma decisiones emocionales, ¿verdad? Y que puede ser distraído, ¿verdad? Entonces, para operaciones, ¿no? Tal vez para mercadeo necesitas un creativo que ande siempre buscando cosas nuevas. Pero para una tarea repetitiva, lógica, y de toma de decisiones frías y racionales, no va. Entonces, a todas estas, bueno, regresando a cómo encontrarme a mis socios, yo seguí en la U, a todas estas, y manejando utopía. Ok. Al mismo tiempo. Estaba en el último año, se me quemaban las pestañas. Y hubo un momento, me eché a chiar. Ok. Llegué a visitar a mis papás. Yo no vivía con mis papás. Llegué a visitarlos, y yo estaba flaco, 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 porque no me daba tiempo de comer, no me daba tiempo de cocinar, no tenía pisto tampoco para estar gastando. Para pedir comida, ¿eh? Para pedir comida, porque era muy caro, y no tenía tiempo para andar cocinándome, entonces comía mal, me puse bien flaco. Hasta las uñas ya estaban, así. Sí. Y me puse a chillar, me puse a chillar, pero nunca para tirar la toalla, solo para desahogarme. Claro. Y mi papá me dijo, es que te metes a hacer mucho, hombre, a tu edad. Viví la vida, tranquilo. Que mi papá no entiende esta meta que tengo acá, ¿verdad? Pero sí se la has compartido. Sí la sabe. Sí la sabe. Sí la sabe. Pero, mi papá no es empático, pues. Claro. Entonces, no entiende que por eso es que yo me estaba metiendo a mucho, ¿verdad? Pues muy corto en la vida. Sacrificar un montón de amistades. Fiestas. No ser amiguero. No, no soy amiguero, hasta el momento. Ahorita estoy tratando de reconectar con el mundo social, pero me aislé. Yo me obsesioné, ¿verdad? Con el trabajo. Por esto, ¿verdad? Por esta meta. Entonces, este, me acuerdo que le pedí a un catedrático al inicio del último semestre de la U. Y yo dije, ¿cómo rayos hago para que este proyecto camine? Pero no tengo el tiempo para desarrollarlo yo. Entonces, cabal estaba empezando, iba a empezar el semestre. Y había un curso que se llamaba Proyecto de Realidad Nacional. Y yo dije, pucha, esta idea es como muy de la realidad nacional. Y entonces fui a hablar con el catedrático antes de que empezara el curso. Y le conté la oportunidad de negocios. Que ni siquiera lo veíamos como una oportunidad. Yo ni lo veía como una oportunidad de negocios tal cual. Lo veía como un problema social que se debía resolver. Que era la situación en la que estaban los pobres pescadores artesanales chapines. Que no tenían acceso ni a su propio mercado. Y mucho menos al extranjero. Entonces, le conté el proyecto. Y él dijo, hola, qué chilero es ese proyecto, vos. Y yo le dije, ¿será que podemos ponerlo como proyecto final? Ah, qué caro. Para que la mara de la clase trabaje a desarrollarlo. Y me dijo, qué buena idea, Potojo. Pero me parece injusto que solo tu proyecto es injusto. ¿Sabes qué? Que sea un proceso de votación. Y que ellos también puedan poner proyectos. Y que la clase decida qué proyecto van a perseguir. Y yo dije, bah. Porque yo tenía la confianza que el proyecto era tan bueno. Que en una votación de elegir proyectos de clase final. Lo iban a elegir. Y así, yo cruzando los dedos. Cabal, en los primeros días de clase. Se dijo, bueno, o sea, el proyecto final. El catedrático dijo, el proyecto final. Tienen que ser un proyecto de realidad nacional. Donde tengan que resolver un problema social. ¿Verdad? Económico. De cualquier índole. Pero un problema económico social en Guatemala. Entonces, seis proyectos como que. O sea, tenías competencia ahí. Tenía competencia. Y había un proyecto de hacer unos jeans. Que estuvo un pelo de ganarle el proyecto de ganarle a un pelo. Y como hubo una división así. Que no se decidía si el proyecto de los jeans o el proyecto del pescado. Entonces, el catedrático decidió que se iban a hacer los dos. Ok. Entonces, se partió la clase. A 30 estudiantes se partieron en dos. Entonces, yo dije, yes. Durante seis meses, que es un semestre de clases. Voy a tener 15 patojos de mano de obra gratis. Ajá. Eso es lo que. Así es como lo vi. Es mano de obra gratuita. Donde ellos van a trabajar por sus humas. Claro. Por ganar su clase. Y vos ganas trabajo. Y yo al mismo tiempo. Gano, ¿verdad? Bueno, ganas tiempo. Están desarrollando. Ajá. Están desarrollando el proyecto. Yo me volví como un project manager. Yo ya no tenía. Yo ya no era el foot soldier. El soldado de campo que tenía que ir a dedicarle el montón de horas a desarrollar el proyecto. Eran 15 personas. Y fue increíble porque. Entonces, yo ya decía, ok. ¿Qué necesitamos para validar la hipótesis? ¿Verdad? Necesitamos ta, 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 ta. Ok. Entonces, vos te vas a dedicar a hacer esto. Vos te dedicas a esto. Y vos a esto y así. Entonces, los 15 cada uno tenían una tarea. Tenían diferentes tareas. Ah, 15 tareas. 15 individuos. Cada uno tenía una tarea. O hiciste grupos. Habían. De tres. Hacíamos grupitos. No me acuerdo específicamente cómo. Pero yo le decía, mira, Antonio, vos andate al puerto y grabá y entrevistábalos y preguntáles esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí regresas. Y vos, mira, tal caso. Y hubo un grupo que tenía que recibir el producto y procesarlo como lo tenía que procesar en Japón. Y eso lo hice yo. Yo fui parte de ese grupo. Porque yo también tenía que hacer algo, ¿verdad? No solo. Ajá. No, y también para saber cómo. Yo puse, Eño y yo, pusimos nuestras cocinas, respectivamente. Su cocina durante un procesamiento y yo puse cocina en mi casa para procesar a pequeña escala el pescado de la manera en que tenía que ser procesado según estándares japoneses, ¿verdad? O sea, ya bajo la instrucción que el pescador tenía que pescarlo bajo estándares japoneses. Ya. Que era la instrucción que le había dado Kikito y Antonio. Eran los dos que tenían la tarea de irse al puerto. O sea, ellos tenían que convencer a un pescador de que prueben con esta metodología. Ajá, cabal. Ok. Qué interesante. Qué difícil, pero qué interesante. Exacto. Y al final, el pescador, ok, pero ¿cuánto me vas a pagar? Claro. Y sí. Toca, ajá. Perdimos plata, pues, pero no es perder plata. Entonces, esta es una inversión. Sí, vinieron. Se le pagó súper bien a ese pescador por hacer eso y efectivamente. Vale, entonces ya tuvimos el prototipo del producto. Le damos a un restaurante y no creía que el producto era local. Ahora, el filete del de Vietnam y el tuve. ¿Cómo así? O sea. Ajá. Pues, pero mira, el color es igual al del importado. Sí, pero es nacional. Sólo que este lleva un año congelado. Olé como huele a pescado. Chish. Mientras que el nuestro es fresquito. Mira, olé. Ala. Lo borbá. Ala, puchita. Qué rico. El otro sabe a plasticina, vos. Sí. Y nuestro sabe delicioso. Puchiga. Firmamos. Vos, como chef de este restaurante, firma la intención de compra. Pone que hoy Guatemala a tal fecha provee el producto de Guatún. Nos llamamos Guatún. En ese momento. Ajá. De Guatún. Y sobrepasa las expectativas de calidad y precio y nos interesaría trabajar con este producto. Firma de ellos, ¿verdad? Como chefs diciendo, dando su palabra de que este producto era mejor. Entonces, nosotros recopilamos cartas de intención de compra con la firma de los chefs más importantes de la industria de sushi, que es un referente de pescado crudo y de calidad, y se lo llevamos a los importadores, que son esas empresas grandes que traen contenedores de pescado congelado a diferentes países del mundo. Son empresas monstruos para que vieran que nuestro producto era bueno, ¿verdad? O sea, que probaran en vez de importarlo, comprártelo a vos y así distribuírselo a sus restaurantes. Correcto. O sea, esa visibilidad de los jugadores clave, ¿cómo lo fuiste mapeando? Porque también... Porque cuando vi las importaciones del Maga, no eran 100 restaurantes que importaban a su pescado de Estados Unidos o del resto del mundo. Eran 10... Eran, para ser así, claro, eran 7. ¿7 importadoras? ¿7 importadores controlaban el 100% del mercado importado. Qué interesante. Entonces, un mercado de 4 millones de dólares anuales en manos de 7 personas. Y de 7, ajá. Puchicas. Más fácil. Cada vale. 600 mil dólares cada uno. Así. 7 clientes. Y yo que me mataba, me quemaba las pestañas yendo de cafetería en cafetería. Ajá. Hotel en hotel, restaurativo en restaurativo, para que me compraran un par de libretas de café. ¿Verdad? Y eso es cerrar la venta. Ahora pensar en la distribución. Claro, cada vez que te pidan algo, ¿qué vas a echar? Y yo decía, pucha, aquí solo hay 7 y son 4 millones de dólares. Ajá. Tengo que echar la casaca 7 y... Ajá. Easy peasy. ¿Verdad? Se veía bien fácil. Entonces, este... Con eso. Entonces, toda esa información durante este cabal. Cabal, en diciembre, obtuvimos las cartas de intención de compra, ya de las importadoras grandes, que son las food services grandes de Guate, con la intención de comprarnos el pescado. Pero es que para ellos, obviamente, había una ganancia. Y ya les habíamos vendido. Porque producimos un batch y yo les facturé a nombre de Alberto Soto. De hecho, las facturas personales de Alberto dicen Tunart. Ok. Que yo mandé a sacar facturas. Claro. Que dijeron, nombre comercial Tunart, pero en vez de ser una sociedad anónima, era un empresario individual. Y hasta me tuve que cambiar de régimen, porque yo estaba como pequeño contribuyente, me tuve que cambiar a contribuyente normal para que valiera esa factura. Que nada deje. Entonces, durante un periodo de seis meses, logramos, de idea, a haber facturado. Intenciones de compra. Ajá. Facturado ya a ellos y con una intención de compra, de comprarnos a volumen la totalidad de sus compras. No te creo. O sea, los cuatro millones. O sea, en papel, sí. Guau. En papel, sí. Ya con esto fuiste con inversionistas y obviamente ahí... Entonces, ya con eso, fue que ganamos whole price en la regional y nos llevaron a la aceleradora. Porque... Pues, qué interesante, porque vos al final sí hiciste el proceso completo de validación. O sea, vos invertiste, no sé, cinco mil quetzales, diez mil quetzales en este tema como... Veinte mil quetzales. Veinte mil pesos fuera. Pero generamos ventas de sesenta mil. Por eso. Ajá. O sea, fue significativo en el sentido de que sabemos que vale la pena porque existe este mercado ahí y nunca invertiste en maquinaria, nunca invertiste como que en restaurantes, en bodegas, porque validaste primero. Sí. Ya después, obviamente, ya con las cuatro millones de dólares, por ejemplo, ya puedes hacer lo que querrás. Exacto. Que te paguen la mitad, pues, que algunos echen para atrás, pero que tienen dos millones de dólares. Ajá. Ya validaste el concepto al cien por ciento. Sí. O sea, la validación se hizo al pie de la letra. Todos los negocios tienen que validarse realmente. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Leíste Lean Startup o qué? Sí, Lean Startup. De, sí. De Eric Rice. Pero sí lo leíste y dijiste, ok, voy a aplicar eso. De Lean Startup, From Zero to One. Esos dos libros. De Lean Startup fue súper importante para mí. Pero también crees que, bueno, obviamente la experiencia por café estoy seguro que te ayudó más de algo. Pero creo que tenías, bueno, ya nunca hablamos de tus socios. Pero digamos, ¿en qué momentos entraron ellos en donde contribuyeron a que se lograra esa meta de un año? Ah, perfecto. De esos quince, solo dos tenían realmente las ganas de hacer las cosas. Ya. Perdón, de esos quince, solo uno. Ok. Y había uno adicional que se metió que ni siquiera estaba en esa clase. Estábamos en la cafetería y yo le conté del proyecto. Y él dijo, ala, qué chile era ese proyecto vos, te puedo ayudar. Yo le dije, va, llégate todos los días, todos los viernes a las siete de la mañana. A esa hora es la clase. Y trabaja con nosotros. Él no tenía esa clase en su pensum. Él vivía hasta la chifurnia de Carretero de Salvador. Él para poder llegar a las siete de la mañana. Tenía que salir a las cinco. A la mar. Tenía que salir de su casa a las cinco de la mañana, despertarse a las cuatro. Entonces, yo veía que él se despertaba a las cuatro de la mañana, llegaba a la U, estaba puntual, sin tener esa clase en su pensum. O sea, por el puro amor al proyecto. Mientras que había otra mara que lo tenía en su pensum, que tenía que tener asistencia, y ahí le apelaba. Mara, de los quince, en el grupo, no llegaba. Yo decía, puchica, esta mara que tiene que ir a esta clase, no llega. Y este que ni tiene que ir a la clase, le gusta tanto el proyecto, que se hace todo este esfuerzo. Entonces, dije, él tiene algo especial. Y después lo encontraste en donde te podía ayudar. Claro, fue como que, abro, tu examen psicológico, tu personalidad va más para esta área. Exactamente. Interesante. Entonces, él es Eño. Eño Alonso es fundamental. Él es el administrativo. Él es el comercial. El comercial. Él es el comercial. Eño Alonso es lo máximo. Y luego, fue descubrir a José Quezada, ¿verdad? José Quezada estaba trabajando en la torre. De los que estábamos, ni graduados, todavía estudiando en la U. Él había cachado trabajo ya en la torre. Eran los que mejor estaban ganando como asalariados, ¿verdad? Y súper inteligente. Había tenido clases conmigo. Yo me da cuenta que era bien chispura, bien pilas, bien cabrón. Un día me escribió y me dijo, mira, Beto, vos que estás emprendiendo. Fíjate que quería echarme, vamos a almorzar un día y platicamos. Porque yo estoy trabajando aquí en la torre. Gano bien y todo. Pero no estoy a gusto. Siento que yo puedo lograr algo más. Puedo dar más. Y el mundo de emprendimiento me llama la atención. Pero en ningún momento como que tirándome líneas de quiero trabajar con vos. Nada. Ajá, quiero hablar con vos que lo están haciendo. Dame tips. Porque me gustaría trabajar para una startup o algo así. Y yo sabía que él era inteligentísimo. Era pilas. Era. Entonces, cuando él dijo que tenía las ganas de, pero no sabía por dónde. Él es un operativo. Él es un genio de operaciones. Es un genio operativo. Es un genio operativo. Que no se distrae con ideas. ¿Verdad? Por eso es que no sabía como por dónde. Pero dale algo y lo hace increíble. Dale, dale basura y la vuelve oro. ¿Verdad? Dale algo y lo transforma. Entonces, él es un transformador. Entonces, y cabal en su test psicológico. Tiene, tiene las cualidades. Cabal de lo que se necesita. Entonces, ahí es donde su forma de ser va de acuerdo con, entonces hubo ese match. Oh, pero qué interesante porque, o sea, vos fuiste, o sea, a base de tu necesidad de tiempo, fuiste que, o sea, hiciste eso de la U. Pero, ¿en dónde decidiste, ok, estos brothers pueden entrar como socios? O sea, ¿por qué no los contrataste? ¿Por qué no, no sé, les ofreciste algo más? Porque una startup no tiene dinero para pagar sueldos. Así de simple. Una startup no tiene dinero para pagar sueldos. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Número dos, el hecho de que no ganen dinero y estén dispuestos a trabajar para un proyecto, te dice mucho. Significa que esos incentivos no son económicos. Tienen un incentivo más allá del dinero. Significa que ellos se aferran a una visión. Y una persona, un líder de tu equipo, siempre tiene que estar aferrado a una visión. Los verdaderos líderes del equipo, los operativos, pueden, pero los líderes, las verdaderas cabezas del negocio, los tiene que atar una misión y una visión. Entonces, esa persona que, nada, si no me pagas, no, ándate. Porque vos no estás aquí por la misión ni por la visión, estás aquí por el pisto, ¿verdad? Y esa es la gente que si te aceptan trabajar por cinco mil pesos, el día de mañana les ofrecen un trabajo por seis mil, se van. Y te dejan montados en el caballito y bien jodido. Entonces, y para mí no fue problema darles prácticamente igualdad de condiciones a nivel de acciones. Porque yo no hago las cosas por dinero. Cuando empezás a distribuir el pie, ahí es donde empezás a pensar en tu bolsillo. Entonces, el que quiere demasiado, no, yo quiero todo. Logra tener mucho porcentaje accionario, pero termina siendo un one-man army. Un dicho que mi papá siempre me dijo fue, Mijo, los chicleros son 100% dueños de su venta de chicle, pero ahí están de chicleros. Entonces, yo estoy dispuesto a sacrificar el 99,9999% de mis acciones a cambio de lograr el objetivo. Y en este caso el objetivo era hacer realidad el proyecto. Entonces, no es un objetivo monetario. Ah, quiero ganar 50 mil, ¿qué sabes al mes? No. El objetivo era hacer realidad tu nada. Claro. Eso va primero. Esa es la primera de las necesidades. Entonces, tenés que armar la jugada, la estrategia, el negocio, de tal manera que cumplas con el objetivo. Aunque te cueste X, Y, Z, aunque te cueste 10% aquí de acciones, aunque te cueste 20% allá, no importa. Pero que digas, con esto, la hicimos. Que digas, eh, esto, ¿verdad? Sí, ser, ¿cómo se llama? Cola de león en vez de cabeza de ratón. O sea, que seas el más grande, pero de algo chiquito que lo lograste dos solos. O, bueno, compartamos todo esto, entramos a jugar grandes ligas. Sí, exactamente. Entonces, no tuve miedo a dar participación accionaria. Porque estas cosas son, eso sí, te arriesgas a que no te salgan buenos. Ajá. Que ya me había pasado, y nos pasó, ¿verdad? O sea, hay un otro socio, al que no estoy hablando, que nos pasó. Ya montadísimos en el cadáverito, ya teniendo toda la participación accionaria, no salió como debió de haber salido. Y tuvimos que deshacerlo de él. Y nos costó, y la sufrimos, y la palidiamos, y acciones legales, y bla, 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 bla. Pero se aprendió, ¿verdad? Aprendizaje, y es costo, ¿verdad vos? No todo tiene que salir perfecto. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Siempre hay un costo. Y es parte de ese proceso, o sea, esa meta tan ambiciosa tiene esto. Ah, ese tipo de cosas no tan bonitas dentro de la historia. Sí, exacto. O sea, aquí tú estás cortando lo fácil. Ajá. Tiene un proceso donde te lleva a candanga, te lleva a la gran diable. Va, mira, ahora para el contexto. O sea, Tunar te encontró el tema del mercado. O sea, yo creo que vos lo que identificaste primero fue el mercado. Fue como que, ok, hay gente que no compra esto. Pero el por qué es que no lo compra también es parte de lo importante de Tunar, que es el proceso o de la cadena como de suministro en donde por qué es que la gente tiene esa percepción que el pescado es feo o que el pescado está malo cuando es el mismo pescado. Pero tal vez los sistemas y procesos desde que se pesca o incluso desde la carnada, ¿va vos? Hay algo ahí que se puede mejorar y lo fuiste mejorando. Entonces, ¿cuál fue ese contexto en donde te topaste decir, ok, el mercado existe, sin embargo no compra acá? ¿Por qué? Son las personas, vos dijiste que era tu primera hipótesis. No sé si validaste esa hipótesis o te diste cuenta que no era la persona sino que era el sistema o que, ¿cómo fue? Sí, eso es todo en la parte de la validación. O sea, la primera hipótesis fue el producto es bueno, es decir, el pescado es bueno. El problema es entre el pescado, el pescado está en el mar y el restaurante está en la ciudad, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en algún momento de la cadena, el pescado se arruina. Entonces, ya este ya no lo quiere. Y la percepción es que el pescado de guate es malo. Ajá, cabal. Entonces, cabal, el producto sale al 100. Sale igual que el de... Pensalo en porcentajes. Ajá. Sale a 100% del mar. De hecho, el mundo del pescado, de hecho, se mide. 10 es un pescado, o sea, en el mundo de la industria del pescado se mide la calidad de un pescado del 10. 10 es perfecto. Está vivo. El 10 está vivo. Un 9 es... Se acaba de morir. Solo porque no está vivo ya es 9. Ajá. Solo porque no está vivo ya es 9. Exacto. Entonces, hagamos de caso que la calidad nacional llegaba a 3. Nombre. Ejemplo. Ajá. Entonces, el restaurante tiene un estándar que necesita mínimo un... 6. Un 5. Ajá. En guate un 5. Ajá. Ni siquiera da mucho. Ajá. Entonces, es eso, ¿verdad? Darnos cuenta que en qué proceso se pierde. Y nos dimos cuenta que en guate de todos los procesos se perdía. El pescador lo hacía mal. No llevaba hielo porque el hielo era muy caro. Ya, el hielo en la lancha. En la lancha. Ok. Y le decía, pero mire, mi pescado está fresquito. Lo pesqué hoy. Por eso no necesita hielo. Usted dice que no necesita hielo. Ajá. Claro, el pescado se ve bien. Una vez muerto... Es la bacteria. Ya. La bacteria no la ves. Pero por no haberle puesto hielo al pescado, estás socado de bacterias. Ya. Que como acaba de ser pescado, no has visto el efecto de la bacteria en el pescado. Pero ahí está. ¿Verdad? Y ya, conforme pasa el tiempo, esas bacterias con su reproducción exponencial, hacen miércoles el pescado. Para cuando llega al restaurante ya está hieliendo. Imagínate el restaurante que necesita manejar inventarios. Claro. Porque el pescador no maneja inventarios. Sale el pescado, lo entrega en inmediato. O sea, el que se perjudica es el que lleva el pescado del puerto a la ciudad. Tampoco. Tampoco. No. Porque el que la cadena de valores, el pescador le entrega a un acopiador ahí en el puerto. Ok. Que es el dueño de la tierra que tiene, donde se reciben las lanchas. Ya. Ese acopiador se lo manda a un mayorista de la terminal. Todo es un lapso de un día. Ponete que hoy lunes. Hoy lunes en la tarde, el pescador le entrega al acopiador. El acopiador le avisa al mayorista de la terminal lo que tiene. Se lo manda. Se lo manda en un camioncito o como sea. O en un pick-up. Y le llega el de la terminal hoy en la noche o mañana en la madrugada. Ese mayorista se lo entrega a los dueños de los puestos de la terminal. Ese mismo mañana a las 6 de la mañana, más tardar. O sea, 24 horas después. Y estos puestos a las 6 de la mañana, para las 8 de la mañana, ya se lo entregaron a los restaurantes. Entonces. Y nunca tuve, ni en hielo. Muy poco. Si tenía hielo a la mitad, digamos. El pescador no llevaba hielo. Ajá. O muy poco. No lo suficiente. Y el acopiador tampoco llevaba mucho hielo, ¿verdad? Porque todo es hacerlo a lo gacho. Ok. La naturaleza del chapingue. Así que se vaya. Así que se vaya. Así que se vaya. La naturaleza mediocre de este país que nos tiene sumidos en la pobreza. ¿Verdad? Los países son pobres por la mentalidad de su pueblo. Y la sumatoria de individuos con una mala mentalidad hacen un país pobre. Entonces, si tú cambias de manera individual tu mentalidad y tu forma de actuar y tu forma de pensar y logras infectar, pero en este caso sería contagiar con esa actitud a la gente a tu alrededor y la gente a tu alrededor contagia a los de su alrededor, un efecto multiplicador, cambias el país en una generación o en dos o no sé en cuánto estar, pero así se cambia un país, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Un político es un resultado de un problema. Claro. ¿Verdad? El pueblo tiene el gobernante que se merece. Siempre. Siempre. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Sí. Es de 36 por adelante, decimos los años. Ajá, ajá. Guau. Entonces. La cadena de suministro, entonces. La cadena de suministro. El hielo se pierde. Entonces, este se deshizo el producto así. Este se deshizo el producto así. El pescador, pum, se deshizo el producto. El acopiador, se deshizo el producto. O sea, ya no es su problema. Ya no es su problema. Es la papa caliente. Ajá. Es la papa caliente. Ya. Siempre, incluso cuando vendemos, decimos es la papa caliente. La papa caliente se la traslador rápido. Ese se la dio al acopiador, se la dio al mayorista, la papa caliente. Y el mayorista se lo dio al dueño del puesto de la terminal. Y este le dio la papa caliente al restaurante. Ya. Y el restaurante dice, bueno, mi papa caliente. Y cuando lo recibe, tal vez estaba bueno. Pero al día siguiente ya está mal. O antes. En un par de horas. Ya huele. Ajá. Puchica. Y dice, pero al cabo. Entonces. Es que es local. Entonces es el pescado la culpa. Ajá. Ajá. El pescado. El pescado. Ajá. Entonces, los pobrecitos no tienen, no pueden ni manejar inventarios. Porque el producto se les arruina. Se les descompone así. Entonces, por eso es que los clientes se enferman cuando consumen un pescado guatemalteco. Ya. Pero sí es fresquito. Sí es fresquito en términos de tiempo. Pero realmente ese producto está hasta el soquete. De bacterias. Ok. Ajá. Entonces. El hecho de que. Y eso todo es la mentalidad chapucera. Medio. El problema no es mío. Ya me decís ahí. Ya yo lo vendí. Ese es tu claro. Yo lo voy a invertir. Porque yo voy a hacer una cadena de frío. Y un cuarto y una planta de procesamiento que me va a costar 300 mil dólares. ¿Para qué? Si yo voy viendo el producto rapidito. Ya no es mi problema. Mejor esos 300 mil dólares. Me compro una casa, carro, sueldos, puntos. Ajá. ¿Verdad? Esa es la mentalidad del chapín. Egoísta. Egoísta. Asadón. Todo para mí. ¿Verdad? Es una mentalidad que carece de visión. Está con fines materiales y económicos en la industria. Cuando tú, la gente que está en un lugar por fines materiales, es gente de corto plazo. Mentalidad de corto plazo. ¿Son necesarios en el mundo? Sí. Pero a cierto nivel. Claro. Pero a otro nivel necesitas gente que no lo mueva el mundo material. Que no lo mueva a comprarse una Prado nueva. O un reloj Rolex. Que lo mueva a trascender. Que lo mueva a lo que no se ve. Porque esos son los ideales. Esos son los valores. El bien. ¿Verdad? La moral. Todo eso son ideales. No los ves. Pero tenés que ser fiel a ellos. Y la gente que naturalmente es más fiel a ellos. Es la gente que los mueve lo que no se ve. Entonces, ustedes, digamos, vinieron y, digamos, en ese caso con el pescador. Mira, hay que hacer esto. Ah, la gran, pero págame. Entonces, porque no entiendo por qué lo querés hacer. O sea, me vas a quitar más tiempo. Entiendo. Estoy seguro que tal es la manera que ustedes querían como enseñar. O la metodología que querían como que aplicar. Lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Lleva más difícil. Lleva más trabajo. Ya no quiero hacer eso. O sea, ¿empezaste desde el pescador hasta atrás? O empezaste desde los restaurantes hacia el pescador. O sea, como que... Simultáneo. Ok. Simultáneo. Y al inicio tenés que... Y esa es la importancia de encontrarle el mejor dueño al pescado. Porque, ¿cómo es posible que yo voy a aplicar toda esta inversión? Y el pescador va a aplicar toda esta inversión en tiempo, en hielo, que todo tiene un costo en tiempo y en dinero. Si al final le voy a vender el pescado a un señor que vende unos pick-ups baratísimos. Que no le importa. Que no le importa porque es precio, 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 precio. Entonces, ahí está el problema. Ya. Donde no está alineado. Un cliente que no está alineado a una cultura de calidad. Ya, entiendenme. Y una cultura de calidad siempre requiere mayor esfuerzo. Y mayor esfuerzo requiere mayor dinero. Ya. Entonces, para resolver este problema necesitamos los mejores clientes posibles para que hayan incentivos alineados. Porque los incentivos siempre deben estar alineados para que las cosas funcionen. Siempre. Los incentivos económicos son fuertísimos. Porque los incentivos económicos son incentivos sociales. Y nosotros somos seres sociales. ¿Verdad? Al final, dinero, ¿para qué lo usas? Para resolver tus problemas sociales. ¿Verdad? Dinero se convierte en una solución de problemas individuales. Entonces, mientras más dinero me pueda pagar el cliente, más dinero le puedo pagar al pescador. Para que tenga más incentivo de trabajar y cuidar la calidad. Porque si yo le pongo todas estas tareas para comprarle barato el pescado, nació muerto el niño. Claro. Sí. Nueve meses y... Sí, sí. Ok. Entonces, ahí es donde... ¿Por qué lo vendemos en el mercado extranjero? Por eso. Claro. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio más allá económico es trabajar en cambiarle la mentalidad al pescador. Sí. Ya no tienen la mentalidad chapucera. Se dan cuenta que chapuz es pan para hoy, hambre para mañana. Mientras que esforzarse en calidad, cuidar el producto, trae retorno. ¿Verdad? Entonces, alineamos los incentivos. Entonces, Guatemala ya no está vendiendo basura. Por lo menos, el producto de Tunart ya no es vender mala calidad. Que, lastimosamente, Guatemala es un referente internacional de mala calidad. Con muchas cosas. ¿Verdad? Mala calidad en el servicio. Vas a un taller mecánico. Hay que poner cuatro tornillos. Tú ponen tres. O dos. Uno aquí, uno aquí. ¡Guau! Está enraizada esa mentalidad en nuestro país. Y hay que irla sacando de poquitos. Entonces, yo no soy superman, ni todopoderoso, omnipotente y omnipresente como para transformar Guatemala entera. Pero tengo la capacidad de enfocarme en una industria y de resolver esos problemas en la industria. Y gente que ve este programa, se inspire y busque resolver otros problemas de Guatemala. De la manera correcta. De la manera correcta. Y así es como, es una mentalidad que se contagia y se rebalsa. ¿Verdad? Es un efecto multiplicador. Es un COVID. Pero en vez de virus que te enferma, es una mentalidad que te hace crecer. Ajá. Y que hace crecer a las demás personas. ¿Verdad? Que nadie. Pues, ¿y en qué momento? O sea, ahorita estamos hablando de Tunart en el primer año. Sí. Validaste, conseguiste las órdenes de compra, te topaste con el tema de, ok, listo, tal vez estos cuatro millones o lo que sea, no es suficiente como para que estemos exigiéndole tanta calidad a estos pescadores. Entonces, tuviste que decir, ok, listo, entonces, ¿quién me puede comprar? O sea, estos lugares en donde el nivel socioeconómico es un poquito más alto, el nivel adquisitivo igual, ¿cuál fue el siguiente paso para decir, ok, entonces, mientras que resuelvo este tema de los cuatro millones de dólares locales, ¿cómo hago para atender este mercado de ciento ochenta millones de dólares, digamos? Perfecto. Los cuatro millones estaban en una intención de compra, ¿verdad? No son reales, ni siquiera es un contrato, solo es una intención de compra, ¿verdad? No teníamos nada, ahí no teníamos ni un LEN, y nos dimos cuenta que para resolver este problema necesitábamos mucho capital. No es un problema que se resuelve así, así como si vos quieres hacer dinero haciendo un mall, necesitas hacer uno. Sí, sí, antes de empezar a hacer dinero. Ajá, y esa es una inversión, esa es la famosa barrera de entrada, ¿verdad? La famosa barrera de entrada que se tiene en el lado. Entonces, la barrera de entrada para nosotros entrar a resolver este problema mínimo eran cuatrocientos mil dólares, mínimo, nos pusimos a volar pluma. ¿Cuándo realmente nos iba a costar hacer una planta con un acopio, con un muelle, con una fábrica de hielo para darle hielo a los pescadores? Para que fueran a pescar con hielo, ¿verdad? Y no cobrárselos, porque no lo querían pagar, ¿verdad? Era bastante plata. Entonces, sí o sí necesitábamos una inversión. Entonces, esa es la razón de meterse a competencias de pitch. Claro. ¿Verdad? Al Citi, al GSEA, al Hold Price, y en el caso específico de Tunart, fue Hold Price el que nos hizo levantarnos. Ahí sí que, adiós, gracias, y el esfuerzo de los que montamos el prototipo y todo, nosotros fuimos elegidos para irnos a la aceleradora. Y ahí tuvimos contactos con un montón de gente con mucha plata en el mundo. Así como vos le das cinco pesos a una persona que te pide una limosna en un semáforo, relativo a tu riqueza, cinco pesos no es nada. Ajá. Pues, nosotros en esa aceleradora tuvimos contacto con personas con tanta plata que para ellos dar una limosna de 200 mil dólares en Guatemala a un proyecto interesante no está. Así es. El dinero sobra en este mundo. Si algo sobra en este mundo es el capital. Pero el capital solo se aloca en lugares donde hay retorno. Claro. Naturalmente. Porque las personas que suelen tener capital tienen esa naturaleza de que quieren ver un retorno. Y es la naturaleza perfecta. Capitalismo. Capitalismo. Ajá. ¿Verdad? Y sostenibilidad. Porque los negocios son autosostenibles en largo plazo. Ajá. El capitalismo es enseñarle a la gente a pescar. Y que te provean de pescado. No darles el pescado. Ajá. Aquí aplica re bien ese hecho de no es que se come un pescado sino que dale una caña. Dale hielo. Ajá. Ajá. Entonces igual, ¿verdad? Dale caña y hielo porque si no, no llega el pescado. Entonces tuvimos acceso a capitalistas. Capitalistas, ¿no? Ajá. Inversionistas extranjeros. Y nos dimos cuenta que en el pool de oportunidades de gente interesada en invertir en el proyecto, necesitábamos alguien porque todo, 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 todo tiene que tener una estrategia detrás. Ajá. Pisto por levantar pisto por levantar pisto no te va a llevar a ningún lado. Te va a dar problemas. Uno tiene que ser muy estratégico. Incluso en la manera en que levantas pisto. ¿Verdad? Porque pisto, ya cuando te das cuenta que cualquiera te puede dar el dinero para levantar el proyecto. Bueno, cualquiera. Ya, ¿verdad? En Guatemala es otra ronda. En Guatemala es otra onda. Entonces ya empezás a ser más selectivo. Ellos, ¿qué me traen a la mesa? ¿Verdad? Y algo que ellos puedan hacer para que el proyecto, pero aún más, elegimos a un inversionista extranjero que pertenece a la industria del pescado en Europa y en Estados Unidos. Entonces tienen los contactos de los clientes. Y que su industria no competía con la nuestra, ¿verdad? Siempre era dentro del mundo de la pesca y dentro del mundo del pescado, pero él se dedicaba a otras cosas. Nosotros no entrábamos a competir con él a nivel internacional. Él era como una cosa más dentro de lo que él hace. ¿Verdad? Entonces así es como él nos dio los contactos. Tuvimos reuniones. Tocó viajar, contarle esta historia de empoderamiento local, de mejorar la calidad, de sacar adelante de nuestro país a través de calidad y de mejorar las condiciones de vida a los pescadores a través de tunar. Este pitch fue una gira de contárselo a Raimundo y Medio Mundo de Estados Unidos y a japoneses, ¿verdad? Para que les interesara trabajar con nosotros. Y así es como conseguimos la clientela. Gracias a ese contacto. Qué buena experiencia. Y ahorita, ¿cuál es el reto? Digamos, ok, conseguiste la plata y ahora se venían otros cinco pesos que era ejecutar ese proyecto. Ejecutar el proyecto. Y ahí es, ahí es donde todo cambia. Ok. Ahí es donde todo es bonito en papel. Ajá, el Excel aguanta cualquier cosa. Ajá. Pero ya ejecutar es otra onda. Es otra onda. Y vas dos años ejecutando ya. Sí, empezamos a ejecutar en diciembre de 2019. Entonces, ah. Diciembre de 2019, tres meses antes de la pandemia, que cambió. Eso nos hizo a nosotros dar un giro 360 en tunar. Pero no, no, perdón, tunar no dio un giro 360. Tunar ha sido igual desde que nació. Ajá. Lo que pasa es que el COVID le puso una pausa a tunar. Ya. Porque, imagínate, si querés exportar tu pescado para restaurantes en Nueva York, restaurantes en Los Ángeles, en diferentes países, ciudades, pero los restaurantes están cerrados por el COVID. Claro. Y tu pescado lo tienes que mandar por avión. Y no hay vuelos. Porque como no hay turismo, no hay pasajeros, y no hay pasajeros, no hay aviones. Ajá. Entonces, oh, oh, ¿y ahora qué hacemos? Y tenemos toda esta plata que tenemos que ejecutar, tenemos que dar un retorno sobre la inversión, y operar cuesta dinero, ¿verdad? Y no operar. Y no hay excusas. Y no hay excusas. No hay excusas nunca hay. Ajá. Puedes tener problemas, pero no puedes dar excusas. Claro. Los problemas son naturales. Te tocó más problemas que otro. Tu mala suerte. Ajá. Mala suerte. O sea, puedes tener mala suerte y uno dice, ala, qué salado estoy, cuántos clavos. Pero excusas no hay. Tienes que ver cómo resolves. Sí. O sea, es de que hay un dicho que me encanta, no sé si lo dijo Bruce Lee, pero decía como que, en vez de pedir una vida más fácil, pedí la sabiduría para poder resolver los temas más difíciles. O sea. Sí. O sea, que te van a venir problemas, ¿vamos? O sea, creo que ese es un factor fundamental en estas trayectorias, en donde lo que tienes que pedir es sabiduría. Sí. O sea, si vas a rezar, si vas a orar, pedí sabiduría. No pidas que se resuelvan los problemas. Dame sabiduría para resolver esos problemas. Exacto. Porque al final la sabiduría te quedas vos. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo creo fielmente en Dios. Y a mí no me gusta la gente que, Dios mío, sácame esto. No. Dios te hizo a su imagen y semejanza y te dio la mente. Exactamente extraordinaria que tenemos como humanos. Para resolver. Para resolver, ¿verdad? Por una razón. Para que nosotros resolviéramos nuestros problemas. Ajá. ¿Verdad? Nosotros tenemos libre albedrío para bien y para mal. Entonces, cuando te está yendo mal, aplica tu libre albedrío para ver cómo rayos ejecutas y resolves los problemas. Claro. De la mano de Dios y dándole gracias a Dios por tu vida. Ajá. Pero resolves vos tus problemas. Nadie más. Es un cambio, un cambio de mindset, ¿verdad? Porque hasta los problemas los puedes agradecer porque sabes de que este problema te hizo más fuerte. Te hace más fuerte. Te hizo más cabrón. Todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje. Ajá. Y por eso es importante el mindset. Porque la gente que no tiene un mindset positivo, cuando ve problemas, huye de ellos. Ajá. O tira la toalla. O ve, o ve problemas y ve un acto negativo. Entonces, se asustan. Claro. Se llenan de cortisol en su cerebro. Negatividad. ¿Verdad? Y ya no tienen ni cómo resolver el problema. ¿Verdad? Sin nada. Estrés se enferman. Todo. ¿Por qué te enfermaste? Porque tuviste un mal pensamiento acerca de esta situación. Pero encontrarle el lado positivo a todo siempre. Y obstáculos siempre van a haber. Pues es parte del camino. Y los obstáculos al final se vuelven aprendizajes y los aprendizajes son positivos. Ajá. Y te hacen mejor para después. Ajá. Entonces, todo pasa por algo. Si uno decide que así. Sí. Y también de esa manera uno se empodera. Porque si le echas la culpa a todo a tu alrededor, entonces tú sos débil y el mundo te domina. Ajá. Pero mientras que no le echas la culpa a nada, asumís lo que tiene que venir y le echas frente y crees fielmente que puedes salir adelante, entonces tú tenés poder sobre tu ecosistema y no tu ecosistema sobre ti. Porque entonces ahí es donde es la mentalidad de víctima o la mentalidad de empoderamiento, ¿verdad? La víctima le echa la culpa a todo el ecosistema. Entonces son débiles. Una persona que habla solo se victimiza y que, ay, da excusas. Es débil. Es débil. Y los victimitas que están leyendo son débiles. Pues sí, débiles. Entonces, si tú le haces, ganas, ¿verdad? Claro. Y echas para adelante, entonces tú sos fuerte. Y tú controlas tu ecosistema. Claro. Y no el ecosistema a ti. Sí, cada vez te vas volviendo más fuerte, cada vez te vas volviendo más, o sea, mi papá me decía esto, o sea, como el rinoceronte, mijo. O sea, si echas punta para adelante te van a venir un montón de cosas, pero cada vez tienes que estar como que haciendo ese callo de que te van a estar pasando mil vainas, ¿verdad? Ah, siempre. Legales, con tus amigos, toda esa parte. Parte del proceso. Y el chiste es que hasta te acostumbras. No, 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 es que te acostumbras. Por ejemplo, yo al inicio, cuando las cosas no sucedían en el tiempo que quería que sucedían, ay, me estresaba y sufría. Ahora entiendo que absolutamente todo lleva tiempo y si calculas que vas a lograr algo en seis meses, en realidad te va a tomar un año. Claro. Y si decís que lo vas a lograr en un año, en realidad te va a tomar dos. Entonces, ay, ¿qué hay atrasos aquí? No te estresas, es natural. Y cualquier proyecto que tengas y ponerle un deadline, porque hay que ponerle un deadline, multiplícalo por dos. Multiplícalo por dos y ese va a ser el tiempo real en el que lo vas a. Pero puede que lo logres antes y perfecto. Mejor. Pero si no lo logras antes, ya lo tenías contemplado. Claro. Hasta el presupuesto y todo. Ya está en el budget. Si es suficiente budget. Entonces, no le metes. ¿Vos en dónde te educas vos? O sea, ¿qué es lo que consumís? Entonces, entiendo que lees bastante. Ahí tenés el libro de Outliers, web, blogs y todo eso. Pero siento que para tu edad tenés como una perspectiva bien distinta. O sea, vos tenés de edad de 25, pero tenés como mentalidad como de 33. Ahí, o sea, por la experiencia. O sea, empezaste a la hora de los 16. O sea, ya con eso ya te comiste como tres años de muchos. ¿Dónde desarrollas esa habilidad de upgrading? Vamos, como que cuando subís de nivel. Siento que como cualquier videojuego. Vamos, que te llegaste a los mil puntos. Ahora ya es un nivel número dos. Entonces, ya sos más fuerte. Ya tenés más armas. Creo que así ha sido vos. Entonces, ¿cómo aceleras ese proceso de subida de nivel? Porque ya estás en una etapa en donde mucha gente más grande que vos, con más experiencia, ya está luchando. O sea, ya te estás compitiendo en el mercado con gente, con maestrías, no sé, o CEOs que están compitiendo ya a otro nivel. ¿Cómo haces para estar al mismo nivel o más sabiendo que tenés menos experiencia en temas de vida? La clave es la meta. Ok. La meta requiere esfuerzos extraordinarios. Y los esfuerzos a lo mula no te llevan a ningún lado. De lo contrario, los leones serían los reyes del mundo y no los humanos. Porque la fuerza bruta la tiene más un león que un humano. O sea, requiere esfuerzo, requiere inteligencia. Entonces, a mí me ha obligado a elegir muy bien con quién me junto. En un common knowledge, no sé ni dónde lo leí, si en Instagram o donde sea, pero tú eres el promedio de los que te rodean. Entonces, si yo me rodeo con la gente de mi edad, no significa que no me rodeo con la gente de mi edad. Claro que me rodeo. Pero no le dedico tanto tiempo, ¿verdad? Le dedico el mínimo necesario a la gente de mi edad. Porque efectivamente están en otro chip. Ellos están jugando FIFA todo el día, Call of Duty, chupando, ¿verdad? Dedican demasiado tiempo al ocio y muy poco al desarrollo de sus metas. Entonces, esa no es la gente con la que me quiero reunir. Porque si yo me junto demasiado con ellos, de repente yo le voy a empezar a dedicar mi tiempo a andar jugando FIFA en las tardes. En vez de estar pensando en resolver cosas más importantes o aprendizajes más importantes. Voy a ver series todo el día. Yo no veo series. Ver series es como endeudarte. Así como tú te endeudas con dinero y pagas la letra mes a mes de dinero. Una serie es lo mismo. La serie tiene cinco temporadas de diez capítulos cada temporada. Y de una hora. 50 horas. Ya te endeudaste. Y como somos seres emocionales, cuando ya la viste, te picaste. Esa es una emoción. Entonces ahora estás amarrado emocionalmente a esa serie. Te estás amarrado emocionalmente a cumplirla. Entonces yo procuro alejarme de eso. Porque somos seres emocionales. Entonces no me meto a ecosistemas que no me llevan a mis objetivos. Ok. Porque somos seres. Entonces yo procuro juntarme con gente que cumple con los estándares o que tiene las cualidades que yo requiero para poder cumplir mis metas. Y entonces eso me ha hecho. Entonces la gente dice, ala, pero qué culto es Alberto. Sabe un montón. No sé un montón. Sé lo mismo que todos los demás. Así como vos, patojo de 24 años. Te sabes todos los nombres y apellidos de los jugadores de fútbol de la liga española. Los equipos, el ANBA, el golf, el Call of Duty, el FIFA. Su cerebro está lleno de conocimiento de eso. Pero está vacío de conocimiento de otras cosas. Entonces mi mente no es más que otra. Ninguna mente es más que otra. Tenemos la misma capacidad. Eso que yo, yo no me sé, no sé si Cristiano Ronaldo sigue en el Juventus. No sé. No sé. Ni me importa. Porque yo necesito llenarme de conocimiento de lo que sí me importa para lograr mis objetivos. Entonces es una hiper especialización a nivel profesional y a nivel intelectual de lo que necesitas para lograr tus objetivos. ¿Verdad? Porque uno tiene que lograrlos de mente y cuerpo. No solo de cuerpo y tampoco solo de mente. Ajá. O sea, tiene que ser de las dos. Porque tienes que trabajar, pero también tienes que tener la capacidad de poder pensar y analizar, introspección. Si lo haces de cuerpo, entonces sí trabajas en una oficina, pero tu mente está en otro lado. Al de 8 a 5, al de 5 terminas. Ahí no hay descubrimientos. Claro. Donde no aplicas tu mente, no hay descubrimientos. Y donde no hay descubrimientos, no hay diferenciación. Y donde no hay diferenciación, no hay éxito. Solo una mente enfocada descubre. Y el descubrimiento no es idea. Este Alexander Fleming, el que descubrió la penicilina, él no estaba diciendo, voy a descubrir la penicilina, voy a matar las bacterias. No, el cuate estaba haciendo unas pruebas en unas cosas estas de Petri. Él estaba haciendo otra cosa, pero dedicaba su mente y cuerpo a eso. Él estaba full comprometido a eso. Entonces, al estar comprometido a eso, puchica, se dio cuenta que donde había hongo, no crecía bacteria. Dijo, qué interesante, donde había hongo, no hay bacteria. Y él ya se había dado cuenta que las bacterias eran las que causaban la descomposición de la carne cuando habían heridas. Y amputaban a toda la madre en la guerra. Te cortaste, amputado. Pero si solo es un corte, amputado. Porque se te infectó. Entonces, todo el mundo mutilado y muriéndose de infecciones. La famosa escepticemia. Entonces, él dijo, pum, atocados. Esto que estoy viendo aquí puede resolver esto otro. Él no estaba viendo eso. No estaba viendo otra cosa. Él estaba viendo temas de pasteurización. Si no estoy mal. ¿Verdad? El proceso de la pasteurización de bacterias y bla, bla, bla. Entonces, así es el proceso de descubrimiento. Si vos estás enfocado en una industria, enfocado en una cosa, y sabes de que esa cosa tiene el potencial de lograr que cumplas tus metas, te vas a ir de largo. ¿Libros? No leo tanto ahora. Quisiera leer más. Lo lees más por ocio, digamos. O sea, voy a aprovechar a descansar un rato. Me distraigo, leo. Sí, sí. Pero ya no leo todo. O sea, sería un pajero si te digo que leo un montón. Leí un montón en un momento determinado de mi vida. Pero, ¿con el fin de esta meta o era por pasión, digamos, por ficción? Me gusta leer novelas históricas. Me gusta leer mucho de historia. Yo no leo negocios. Porque los negocios son lógica humana. Entonces, la lógica humana aplicaba a los negocios. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo un estratega militar en la guerra del Peloponeso en Grecia? Usó su inteligencia y su lógica para resolver un problema político y de guerra. Entonces, me parece mucho más interesante cómo Napoleón resolvía sus problemas que andar viendo un empresario cómo resolvió sus problemas en una pinche empresita en Estados Unidos. Siento que, al final, tú lo que tienes que ver es la manera en que los humanos resuelven. Y eso se aplica a cualquier industria. Si sos un general en la guerra, si sos un presidente, si sos el CEO de una compañía. La lógica humana. Entonces, la sabiduría, esa inteligencia, esa astucia. Esa astucia genera resultados across industries. Hay una cosa que dice, la experiencia te va a generar resultados en una industria. El sentido común te puede generar resultados en todos lados. Entonces, busca el sentido común. Sí, eso es cierto. Como que hasta uno como individuo con un buen sentido común, con esa habilidad de aprender, sos bueno donde sea. O sea, no funciona tenor, pero igual todo este expertise, todo este knowledge, toda esa habilidad de poder hacer esta metodología la puedo aplicar en cualquier otro negocio. Sí. En cualquier otra industria, en cualquier otra situación. O sea, ya tengo la plata suficiente, ahora lo voy a aplicar en tratar de resolver un problema social sin plata, pero con la misma lógica y con estas habilidades. Exactamente. Así funciona el mundo. Metodologías y metodologías aplicadas a diferentes cosas. Las películas son lo mismo. Vos quitas el personaje de Spider-Man y pones el personaje de Harry Potter y seguís la historia. Es el Hero's Journey. Es la metodología del Hero's... Y funciona. Entonces, todo es lo mismo. Un niño ordinario descubre algo increíble. Conoce un mentor. Conoce un mentor, ¿verdad? Luego empieza a tener problemas, ¿verdad? Casi se muere, el mundo se va a la carajo, pero lo resuelve y regresa al mundo. A contar la historia. Ajá. Y todos... Entonces, el ser humano es igual. El mundo es... El mundo es un mundo de leyes. Es un mundo... Es un mundo de leyes. Las leyes de la física. Las leyes de la naturaleza. Que yo creo que Dios hizo esas leyes. ¿Verdad? Dios las hizo. Por ejemplo, la evolución. Piensan que la evolución se opone a la creencia de un Dios creador. Todo lo contrario. Yo creo que un Dios creador es tan inteligente que crea leyes, sistemas. Y a través de un proceso sistematizado de evolución, se llega a lo que sucede. Porque Dios es omnipresente. Él es... Para Él el tiempo es... No hay tiempo. El tiempo es relativo. Entonces, lo que la Biblia dice, en seis días. ¿Verdad? ¡Pum! Se crean las especies. En realidad, ante Dios, hay millones de años de evolución. Todo es relativo. ¿Verdad? Entonces, cosas así. Entonces, la sabiduría más grande la encontrás observando a la naturaleza. Observando a la naturaleza. Y... Y... Y ahí te das cuenta la lógica del mundo. La lógica del mundo es impresionante. Y todo tiene lógica. Todo hace sentido. Cuando tomas decisiones lógicas y lo ves desde ojos lógicos, no es de ojos emocionales. Porque si te pones emocional y a tomar decisiones para resolver problemas emocionales, en realidad creas más problemas. Porque muchas veces, por ejemplo, el socialismo. Esa es una toma de decisiones emocional. Donde, ¡ay, por cierto, la gente está enjodida! ¿Verdad? Y el león comió al venadito y lo hizo sufrir. Y el pobre venadito... Pero así es. Así es. Entonces, hay leyes que así son. Entonces, o te peleas con las leyes y te vuelves infeliz. Y tratas de nadar en contra de la corriente. Y no logras ningún resultado. O si logras resultados, terminas siendo contraproducente. O aceptas que así es, porque así es. Porque así es. Nadie puso las reglas. Las reglas así son. ¿Verdad? Y si aprendes a jugar con él, te va a ir súper bien. Entonces, en vez de ir en contra de la corriente, vas a favor de la corriente. Entonces, en vez de ir... La ola te cae encima. La surfeas. Ajá. Interesante. Y vos estabas mencionando que es con la gente que te rodeas. O sea, vos si buscas rodearte con gente recurrentemente, semana con semana. O tenés como ya una metodología como que, ok. No sé. Dos veces al mes me junto con un mentor. Mis cuates, ¿tengo cafecitos con estas personas que están haciendo algo similar? ¿O cómo lo has como sistematizado? Fíjate que yo solo soy sistemático y metodológico en mi vida profesional. Ok. Solo ahí. En mi vida personal, mi vida privada, totalmente espontáneo. Ok. Espontáneo. O sea, sí, sé más o menos que me gusta y que me quiero juntar. Pero no es como que lo ponga así. Ya. Con deadlines. En mi vida personal, no. Ahí es donde espero que mi mujer, mi futura esposa, me complemente. Ok. ¿Verdad? La famosa complementaridad. Ajá. A una mujer que sea buena en lo que yo soy malo. Ajá. Entonces, mantenga el hogar bien nítido, todo. Entonces, yo me vuelvo un buen proveedor, un buen papá. Ahí estoy para ellos. Pero ella es la gerente general del hogar. Ajá. ¿Verdad? Yo sí creo en eso. La división del trabajo. Claro. Entonces, sí, en mi vida personal no tengo muchas, así, no es tan claro como lo tengo en la parte de negocio. Pero lo haces a propósito. O sea, crees que el ser, no quisiera cerrarlo en creativo, pero la parte de espontaneidad, digamos, la serendipia y todo esto que sucede cuando no hay una estructura, ¿te ayuda en la parte profesional en donde sí hay una estructura y todo es como...? Yo siento que sí, personalmente siento que sí, porque todo, 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 todo es tiempo en esta vida. Si yo me dedico, si yo paso el tiempo planeando juntes con mis cuates, planeando fiestitas, armando juntes, ay, que hayan chips en la fiesta, que hayan, que hayan, que hayan, que hayan. Todo eso es tiempo. Para tu mente, lo mismo es tomar una decisión empresarial que tomar una decisión de qué ponerte hoy. Ajá. Es lo mismo. Para tu cerebro es lo mismo. Es tiempo, es tiempo y desgaste. Natural es igual. Entonces, yo procuro no dedicarle tiempo a andar armando mi vida social, ni a mi vida privada. Ya, tus decisiones las guardás para la parte... Soy lo más simplista, minimalista posible en mi vida... Personal. Personal. Para poder enfocar todo mi tiempo y mis tomas de decisiones en mi vida profesional. Y eso ha hecho que, naturalmente, cuando siento puchica, uso el mismo pantalón, la misma camisa, los mismos zapatos. Ajá. Y la vieja foto que me tomaron ayer con la de hoy. Sí. Por ejemplo, yo no soy elaborado para desayunar. Yo soy puro chucho. Come concentrado todos los días. Ok. Mi concentrado es... Bueno, tengo que comer bien. Eso es todo el aprendizaje. Tengo que comer bien, pero no tengo tiempo para andarme preparando grandes desayunos rimbombantes. Entonces, bueno, un jugo de tomate con huevos crudos. En 30 segundos me sampeé 3 huevos al desayuno con jugo de tomate. Entonces, tengo mis vegetales, tengo mi proteína y me tomo un milkshake con oats, que sería mosh, la mano. Leche. Entonces, tengo la proteína, ¿verdad? La proteína, la fibra, los vegetales, que es energía, carbohidratos y proteína de los huevos. Ya. En 15 minutos ya estás tranquilo. Menos. Mis desayunos me toma demorar hacerlo. Máximo 5 minutos. Ok. Y es un desayuno y estoy lleno. Ajá. Es completo. Y lo hago todos los días. Y me gusta. Y la gente... Desayuna eso. ¿Verdad? Todos los días. ¿Sí? Pero porque a mí no me llena andar el... Ya. Hay gente que le llena hacer así. Esos son ellos. Ajá. A mí no. O sea, no va con tu objetivo. A mí me llena esto. Yo le dedico tiempo a esto. No, es interesante. ¿Vos cómo te pueden contactar si quieren hablarte de negocios? Si quieren invitarte a algo más. ¿Cómo se pueden contactar? Por Instagram. Instagram. ¿Tunart? Instagram. ¿O cuál es el Instagram? El personal. Alberto Soto. Beto Soto Ben. Ok. El Beto Soto Benítez. Ok. Beto Soto. Instagram. Beto Soto junto y ahí. Y ahí te pueden contactar. Para que sepan más de Tunart, ¿qué necesitas? Digamos, ¿crees que necesitas compradores locales? ¿Alguien que tenga contactos en Estados Unidos o en otros países? ¿O qué crees que te caería de perlas? Necesito gente que quiera trabajar, que hay proyectos bien interesantes. ¿Dentro de Tunart? Dentro de Tunart. ¿Project Managers o qué? Sí. Project Managers. Hay muchas oportunidades. El mundo está lleno de problemas que hay que resolver. Entonces, ya llega un momento en que uno ya no tiene el enfoque ni la capacidad de verlo todo. Pero poder poner a gente capaz, pilas, que quiera aprender. Que incluso proyectos, digamos, satélites, que hasta incluso equity. Claro. Que sean cofundadores de proyectos. Si quieren cofundar un proyecto que tenemos. Porque uno no puede parar. Uno no puede parar, ¿verdad? Y este proceso de levantar una iglesia. Una iglesia. Una empresa. Es tu próximo proyecto. La sigla de mi iglesia. Para llegar a la meta. A la Easy la llevo rapidito. Pero sí, entonces es más gente que se quiera unir a esos proyectos. Gente que. Entonces que te escriban a Instagram. Que te escriban con confianza. Estar en contacto. A mí siempre me gusta estar en contacto con gente estrella. Una persona estrella. A players. A players. Aunque no tengamos algo para hacer juntos en el corto plazo. Pero el simple hecho de que es una estrella. De que es un ser humano extraordinario. Quiero estar en contacto con ellos. De una u otra manera. Y de vez en cuando catch up. Un mensajito como haz. No somos amigos. Ni bla, bla, bla. Ni hay mi best friend. No, nada. Pero saber mapear a las estrellas. Mapear a las estrellas. Porque de repente todas esas estrellas. Formamos una constelación en el futuro. ¿Quién sabe? Aquí a 10 años, 20 años. Esas estrellitas que hoy en día están saliendo de la U. Se vuelven unas estrellas luminosas. Grandes. Exitosas. ¿Verdad? Que ya se veía venir. Porque vos puedes ver a una persona que va a ser exitosa. Pasando una. Una hora. De conversación con una persona. Puedes saber si él va a ser mediocre. Mediocre es la media. Es el promedio. Es un normal. Es un borrego. Alguien más. Es uno más del montón. O puedes ver un outlier. Esa persona que puedes ver. Porque los resultados. Son. O sea, el éxito es 100% de los resultados de las actitudes y de las personas. Tal vez en el tiempo unos lo van a lograr antes que otros. Pero ¿de qué van a tener éxito? Van a tener éxito. Entonces, si en dado caso alguien quiere, pues contactarse con vos. Sí, si alguien siente que tienes. Que es un A player. Es un A player. Ajá. Me va a contactarnos. Mira, LinkedIn, ¿estás? Sí, también. Sí. Igual, Alberto Soto. Alberto Soto. No. Alberto Soto Benítez. Va. Brother, gracias. Gracias a vos. De verdad, felicidades. Impresionante ahí. La verdad es que agarré buenos insights. Te felicito. Creo que, o sea, estás haciendo algo interesantísimo. Ese descubrimiento que hiciste y que le diste seguimiento, creo que es lo que... O sea, al final, muchas de tus cualidades como persona hicieron que pasara eso y que de verdad se pudiera ejecutar. O sea, no solamente fue la idea y que encontraste una tu mina de oro, sino que fueron esas cualidades que hicieron que eso pasara. Sí. Y esto va a ser así en el siguiente proyecto, en el siguiente proyecto. Así que creo que va a ser un buen camino. Estoy seguro que vas a llegar a la meta. Te agradezco por tu tiempo y felicidades. Gracias, buen amor. Sí. Y estamos ahí platicando. Gracias a la gente que se quedó aquí hasta el final. Yo soy Marcelo Barscud. Les recuerdo que este episodio va a estar en mb.ugt, en donde va a estar video, audio y texto. Y por favor, si saben de alguien que le pueda servir la experiencia de Alberto a sus 24 años de edad, haciendo todo lo que está haciendo, creo que vale la pena compartirlo. Temas de... Bueno, creo que sabes temas de inversión, temas de management, project management, socios, filosofía. Te sabe mucho, así que contáctelo. Yo soy Marcelo Barscud y nos vemos en el próximo episodio. Nada, héroe. Nada, nada, nada.